de la música, dejemos en este escenario a ella la única, Laura Núñez No sé yo, te he prohibido a los ojos, mirarte de nuevo a la cara, que en eso no se acaba conmigo, que al intentarlo, de mi alma se para, que no te quiera quererme, que si ya no tenga remedio, mi vida te hará tu suerte, mi camino se lo sentirá, y vas a tirar, de mi consciencia de esta forma de la natura, libera la lucha a la basura, Cuando te ama mi corazón, cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi alma. Tú me llévaré, cuando te caeré, cuando te crees que no, que eres con tu amor, cuando te crees que no, y que eres con tu amor, cuando te crees que no, cuando te caes que no, que eres con tu amor. Y que eres con tu amor, cuando te crees que no, que eres con tu amor, cuando te crees que no, que eres con tu amor, cuando te crees que no, que eres con tu amor, cuando te crees que no, cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Cuando te crees que no, con la cabeza deberé vivir en mi vida. Muchísimas gracias. También te voy a estar aquí. Gracias. Gracias.